Dios nos da a ti y a mi discernimiento como creyentes. Escucha, uno de los sellos de ser hijo de Dios es que el Espíritu de Dios que ahora habita en el cristiano, en el seguidor de Cristo, da discernimiento. Es por eso que a veces cuando un nuevo cristiano, nuevo, puede tener unas cuantas horas, pero alguien dice algo que no es bíblicamente correcto, no lo han estudiado, no saben de qué se trata, pero saben que está mal. No pueden probarlo, pero saben que está mal. Ellos presienten que está mal. Bueno, es cierto, desde el inicio de tu vida cristiana, todos los días, todo el camino hasta el final de tu vida cristiana es discernimiento. A W. Tozer, el gran pastor y autor cristiano, nos advirtió que a medida que avanzamos en la vida de la iglesia y en la historia sería esto. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene la iglesia ahora? Todo se responde a la pregunta diciendo que lo más importante es esto, que la iglesia esté desarrollando cada vez más la capacidad de discernir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Incluso mientras te hablo ahora y probablemente sepas que en el transcurso de estas últimas semanas, meses o estos últimos años, la verdad ha sido aquello que todos han estado buscando. Amigos, tomen su Biblia porque la verdad de todas las verdades está ahora en sus manos mientras nos sumergimos en la palabra de Dios con el estudio sobre el discernimiento. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, habla del Antiguo Testamento, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, destructivas. Algunas de sus traducciones bíblicas dicen condenables, ¿por qué dice eso? Porque son herejías secretas, condenables, malas doctrinas inventadas por hombres o por demonios que parecen tan reales, pero no lo son. Y las palabras herejías destructivas son palabras que implican que un cuerpo es desgarrado sistemáticamente, pieza por pieza. No estoy hablando de cirugía, hablo de, ¿puedes imaginar tomar unos alicates y agarrar los dedos de alguien y después arrancarlos? Eso es lo que eso significa, imaginas a alguien agarrando tu oreja con unos alicates y arrancándola de tu cabeza, eso es lo que significa. ¿Entiendes qué hacen las herejías destructivas? Pedro dice, ten cuidado, necesitaremos el discernimiento de Dios en los últimos días. Siempre ha habido falsos profetas, hay falsos profetas ahora y mientras vemos que los días aumentan o debería decir que se acortan, habrá herejías destructivas y esto es algo de lo que se escuchará o revelará. Hasta negar al soberano Señor que los compró, dirán Jesús, sin embargo verán su ministerio como limitado, de alguna manera insuficiente, eso destructivo. Y dice al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción, es una palabra interesante, significa que ahora, por ejemplo, ellos están bajo el juicio de Dios, pero el juicio no ha caído, súbita significa que cuando caiga será como un hacha. Tal vez conozcas falsos maestros, los puedes ver en la televisión y te preguntas, ¿por qué siguen en el negocio? Dios, ¿por qué no haces algo? Y Dios dice, lee mi libro, estoy haciendo algo ahora. Cada día que despiertas y no acudes a mí, empeoras cada vez más. Estás almacenando para ti ira, en el día de la ira. ¡Wow! Dios no toma la falsa predicación a la ligera y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Necesitarás discernimiento para ver más allá de las palabras engañosas porque se escucharán bien. Todo se escuchará perfecto. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Otro pasaje. Es poderoso, ¿cierto? Pasaje siguiente. Primera de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu, en mayúsculas, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Significa que cuanto más avanzamos en la hora o cuanto más avanzamos en el calendario, sabrás de más personas que creías que eran creyentes que se apartarán de la fe. ¿Por qué? En realidad no son creyentes. ¿Qué es lo que harán? ¿Escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Hablan mentiras e hipocresía. Lo que pasa en nuestra nación de hecho, en nuestro mundo ahora, creo que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hace tres semanas yo estuve en la prensa de un medio digital, de una organización de la que no voy a darles su nombre. No quiero darles ninguna, se dice, audiencia. Que se vayan a la quiebra. Dijeron, un pastor del sur de California dice que la cuestión de género en el mundo de hoy es de influencia demoníaca. Sí, eso es lo que dije. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la confusión no es de Dios. Y creo que son doctrinas de demonios. Y por eso, escucha, muchos niños ahora son manipulados por personas en las que confían con doctrinas de demonios. Ahora, escucha, no hablo del humano. No hablo de la persona que está perpetrando. Es muy malo. Hablo de los poderes invisibles detrás de ellos. Mira a los gobiernos globales. Parece que promueven doctrinas de demonios. Espíritus mentirosos, cegadores, para engañar y manipular. Dices, ¿ya realmente crees en eso? Jesús lo hizo y estoy de acuerdo con eso también. Absolutamente sí. En los últimos tiempos, a medida que los días se alargan, que las sombras se alargan y el tiempo, por así decirlo, el sol se pone y estamos al final de la era de la iglesia, muchos se apartarán de la fe y habrá doctrinas de demonios. Y en primera de Juan, versículo 1, dice esto. Amados, no crean a todo espíritu. No escuches a todos los que te hablan. Anota que está en mayúsculas con seguridad. Puedes decir que es un espíritu humano que te está hablando. Un espíritu humano es su interior, pero no sabes que hay en su interior. Entonces, ¿quién está hablando? Bueno, escucha. Amados, no crean a todo espíritu. No creas todo lo que la gente te dice. Hechos 17, 11. No creas una palabra de lo que te digo. ¿Qué significa? Debes probarlo. Si no prueben si los espíritus son de Dios. ¿Cómo lo hago? Debes conocer la Biblia. Debes conocer la Biblia y lo sabrás. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Aquí está haciendo una declaración. Así que presta atención. Lo leeré mal. ¿Estás listo? Lee tu Biblia. Voy a leerlo mal. Pon atención. Y si Cristo está en ti, el espíritu es vida a causa de la justicia. Lo que acabo de decir es exactamente cierto, pero lo leí mal. ¿Me oíste? ¿Qué fue lo que faltó? La parte del cuerpo. Te perdiste la parte del cuerpo. Es exactamente correcto. Dejé fuera la parte del cuerpo. Lo leeré de nuevo. Y si lee tu Biblia con cuidado, algunas palabras en tu Biblia tendrán las palabras ya que. Es una buena traducción. La palabra sí no significa que tal vez sea salvo o que tal vez no. No, fue escrita para creyentes que son salvos. De hecho, el sí no pone en duda tu relación con Cristo. Es una introducción. Es por eso que algunas Biblias usan la palabra ya que. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Ahora, ¿qué entendemos por esto? Sabemos que el Espíritu da vida. Yo nunca supe lo que decía la Biblia antes de ser cristiano. No lo sabía y no me importaba. Pero Dios comenzó a llamar mi atención. Y entonces desperté como tú al hecho de que hay una parte de mí que quiere seguir a Dios y hay otra parte de mí que no quiere seguir a Dios. Y ambas cosas al principio eran demasiado débiles. Lo diré así, muy débiles. Digo muy débiles. Mi carne era muy fuerte. Mi nueva relación con Dios era muy reciente y muy débil. Pero cuanto más comía de la palabra, más fuerte me volvía. ¿Estás conmigo? Cuanto más fuerte me volvía, mis apetitos, mis apetitos carnales no desaparecieron. Se volvieron más y más controlables por el poder de la palabra de Dios. Dios significa que podía decirle a mi carne, ve a tu habitación. Cuando antes me decía exactamente lo que quería, cuándo lo quería, cómo lo quería y a qué hora. Y yo era esclavo de esos apetitos y tú también lo eras. Pero hablamos del creyente, de lo primero que nos damos cuenta es que el Espíritu de Dios es el que busca controlarte y no debería amenazarte. Quiere controlarte porque necesitamos ser controlados. Y o yo lo hago por mí o tú lo haces por ti. O quizá aún peor que eso es que alguien más lo haga por ti. ¿Has pensado que la Biblia enseña la independencia absoluta, independencia y libertad? Y lo único es que viene con una gran responsabilidad, amigo. Y la pregunta es, ya que Cristo está en ti, aquí los creyentes en Roma lo escuchan de hecho, pero debemos preguntarnos, ¿puedo estar seguro de que el ministerio del Espíritu Santo que mora en mí, trabaja en mi vida? Y escribí cuatro cosas. Es importante para mí, no sé si lo sea para ti, pero esto es lo que escribí para mí. Número uno, si todo esto es cierto, si estoy en Cristo y Cristo está en mí y soy una nueva creación en Jesús, un verdadero seguidor de Jesús y he descubierto esto, es que ya no soy dueño de mí. Y estoy muy contento por eso. Ya no soy dueño de mí. Así que cuestionate, creyente, entiendes y te regocijas en el hecho de que Dios te controla, ya no eres dueño de ti. Es parte de ser discípulo, es algo básico. Pero al estar en la familia de Dios, ya no soy dueño de mí. Y amo esto. Número dos, de nuevo lo escribí para mí. Ya no me encuentro bajo la ley de Dios, porque ahora la gracia de Dios me da poder. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de Dios es asombrosa, pero cuando la miro, quiero huir de ella porque es perfecta y yo no. Pero cuando Cristo salva, Dios escribe su ley en tu corazón. La pone en tu mente. No tienes que convertirte en cristiano tú solo. El Espíritu de Dios lo hace. Él es el que, por su gracia, comienza a darte poder. Número tres, ya no estás sujeto al miedo. Es importante. En lo personal, esto me sucedió en mis primeras horas como cristiano. Recuerdo una situación que estaba viviendo. Fui a casa después de la iglesia, después de nacer de nuevo. Y yo ya no tenía esa situación de miedo que estuvo presente toda mi vida. Y agradezco a Dios ahora que su bondad en mi vida hizo que el miedo no sea un factor desde entonces. En ocasiones hay lo que la Biblia llama ataduras y Dios las derriba. Y te digo, si puede romper una atadura, estoy seguro de que está feliz de romper todas las ataduras en nuestra vida. Ya no necesitas tener miedo de nada. Pastor, no sabes con quién me casé, no conoces nuestra situación, no sabes de la empresa. O lo que está ocurriendo, no necesito saberlo. El hecho es que no tienes ninguna justificación para que te degrades siendo creado a imagen de Dios por tener miedo. Dios dice, no es así. Él tiene tu vida. Número cuatro y último, ya no soy de este mundo. Está incrementando esta sensación, el conocimiento. Espero que sientas lo mismo. Este mundo, ahora es semana tras semana. Solía ser década tras década. Luego algunos años por algunos años. Luego año por año. Y mes tras mes. Y ahora es semana tras semana. Donde este mundo, felizmente la Biblia anuncia que no somos de este mundo. Y lo sientes. Es sorprendente la creciente conciencia que tenemos como creyentes de lo que llamaré separación. Escucha, para el cristiano no existe la ansiedad por la separación. Existe el deseo de separación. Estoy aquí ahora, estoy usando ropa ahora, estoy en mi piel ahora. Estoy respirando aire ahora, pero no experimento ansiedad por la separación. Yo quiero la separación. ¿Qué quieres decir? Yo quiero ver a Cristo. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero que sus promesas se cumplan en mí. Lo que tiene para mí es mejor que cualquier cosa que yo planee para mí. No estoy seguro de cómo funcionaría esta ilustración en la vida, pero he estado viendo las noticias y me he adentrado en este tema de la inteligencia artificial que ocurre. Y hablando de cambios de un mes a una semana, solo escucha esto. Mientras estamos aquí, lo nuevo que rodea el desarrollo de la inteligencia artificial por parte del hombre está avanzando tan rápidamente que ahora, tan solo una semana después de nuestra última reunión, muestra un crecimiento exponencial de la información y el desarrollo de esto es que es de gran preocupación. Elon Musk ha alzado una voz de alarma para detenerlo. Debemos parar. Está pidiendo a las naciones del mundo que detengan toda esta ingeniería, especialmente Google. Google intentó reunirse con su amigo que opera Google y dijo, ya no son amigos. El hombre le dijo, sal de aquí y seguiré con esto. Elon Musk comenzó la semana pasada a decirnos hacia dónde se dirige. Y te diré que mientras lo escuchaba hablar con Jordan Peterson y me costó creer lo que estaba diciendo. Esto debe ser una broma. Decir que ahora los dispositivos de inteligencia artificial han conspirado entre sí y que han creado cosas sin que haya intervención humana. Y no entiendo qué quiso decir con esto. Es algo raro. Quiero saberlo. Elon Musk dijo, como respuesta a la pregunta, ¿no puedes desconectar la cosa para que muera? Y dijo, tal vez, no me gusta la parte del tal vez. ¿Qué estamos haciendo? Escucha, es tan extraño. Nuestro mundo rechazará la existencia de Dios, pero creará un dispositivo del que ahora corremos el riesgo de ser superados por el dispositivo. Sabe más de lo que tú sabes. No estás conectado a la web. Hace matemáticas, hace música, escribe libros, puede hacer una canción, puede llevar a cabo la más increíble, sabes, disciplina. Y tú no puedes hacerlo. Y ella puede hacerlo todo. Y ahora los grandes ingenieros de nuestro mundo están preocupados. Y hablan de qué sucederá cuando la primera fuerza militar rebelde sea de inteligencia artificial, capaz de controlar satélites y trayectorias. Y, wow, piensa en eso. Y fueron por el camino de las elecciones. Y la conclusión fue que con la IA, bueno, en tres años posiblemente no haya elecciones. Porque si esto se introduce, creará a los líderes que quiera. Y no sabrás si es cierto o no. No sabrás si lo que hace es cierto o no. Si esto ocurre en este mundo donde el hombre ha creado algo de lo que tiene miedo, Escucha, Dios, escucha. Dios no creó al hombre y le teme al hombre. Dios creó al hombre con la capacidad de elegir. El hombre eligió lo incorrecto. No somos inteligencia artificial. Somos la extensión de la inteligencia. Y Él nos dio libre albedrío. Y lo asombroso de esto tiene que ver con que si inclinamos nuestro corazón y nuestra vida hacia Dios o no. Lo amaremos o no. Pero la Biblia nos dice que si Cristo está en ti, habrá una transformación completa. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Primera de Corintios 10, 18. Es sorprendente, escuchen todos. Les recuerdo que esto tiene dos mil años. Consideren al Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan del altar. Sí. ¿Qué pues quiero decir? Lo que estoy diciendo es que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo o que el ídolo sea algo. Detente aquí. Un ídolo, ya que te refieres con ídolo. Bueno, en esos días un ídolo era una estatua. ¿De acuerdo? Así que hoy piensas, por cierto, lo que sea. La Biblia dice, no hagas cosas, no esculpas cosas hechas con madera o metal o piedra, con cualquiera de esto. Dios dijo, no hagas esas cosas. Dices, es un poco raro. Bueno, tal vez no lo sabemos todo. Entonces, ¿con esto te refieres a que San Bernardo es una estatua? Sí, es de lo que estoy hablando. ¿Por qué es un problema? Él dice, en el versículo 20, al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. ¿Te imaginas a los de Corinto diciendo, qué? ¿Te lo imaginas? Estamos en el siglo XXI, somos muy inteligentes, nunca lo haríamos. Nadie camina con una estatua. ¿Qué pasaría si algo de inteligencia artificial fuera poseída por un espíritu demoníaco? Si las estatuas pueden ser demoníacas, si una pequeña imagen tallada puede ser poseída por un demonio, ¿podría un dispositivo de estos ser poseído? Y si un dispositivo comenzara a decir y hacer cosas, dices, eso no pasará. Habla con Elon Musk. Muy extraño, ¿verdad? Dios dice, ten cuidado. Los ídolos, los crees inocentes que no son nada. Dice que te comunicas con demonios. Así que aléjate de eso, ten cuidado. Necesitamos discernimiento. Cristo está en ti. Algo importante, tendrás discernimiento. Sobre la época en la que vivimos. ¿Qué momento tan serio? Debes estar de acuerdo. Incluso, escucha, si no te gusta lo que digo. Incluso si no eres creyente. Debes admitir que son tiempos muy peligrosos, destructivos y desafiantes. Así que, espiritualmente hablando, estamos en un momento en el que Jesús dijo que en los últimos días, antes de su regreso, habrá un engaño tan grande que, gracias a Dios, sí, fuera posible, incluso engañaría aún a sus elegidos. Gracias a Dios es imposible. ¿Basado en qué? En el Espíritu Santo que mora en ti. Amigos, escuchen, no lo digo para asustarlos, lo digo para prepararlos. Hay un nivel de engaño que viene dentro y fuera de la iglesia, que sacudirá al mundo. Debe ser así. Dios prometió que vendría. Es un indicador de los últimos días. Y sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial, estamos empezando a ver cosas que se cumplen donde no sabes si lo que estás viendo es cierto o no. Y ni siquiera puedes saber si la voz de esa persona corresponde realmente al individuo. ¿Es la voz real de Billy Graham o es realmente, ya sabes, la voz de ese actor o de ese cantante o es inteligencia artificial? ¿Cómo distinguirás verdadero o falso? Solo hay una forma. De verdad, hay una forma. El Espíritu de Dios te lo dirá basado en la palabra de Dios. Y existe un ataque colectivo para desviarte del camino. No lo creas. No sintonices tu brújula en algo que te llevará por mal camino. Más que nunca, lee la Biblia. Ora a Dios. Deja de escuchar lo que la gente dice. Juzga todo lo que escuchas a la luz de la Biblia. Es por eso que estamos aquí. Por eso queremos que estudies la palabra de Dios con nosotros en jackhipcesp.com, donde encontrarás más información.